Y ahora sí, mire, ¿quién nos acompaña? Erika Maldonado, ¿dónde estás? Con el Día de la Madre a la vuelta de la esquina, cientos de mamás están recibiendo un cambio de imagen. Les cuento al regresar. Gracias por seguir con nosotros. Ahora sí, vamos a estar hablando sobre algo muy importante, nuestras madrecitas. Y es que hoy, en el pleno mes de mayo, nosotros vamos a estar celebrando a nuestras madres. Así que vamos a darle la bienvenida a mi compañera Erika Maldonado, con muchísimo gusto, porque nos tiene una sorpresa, ¿verdad? Para todas las mamis. Diana, un placer de estar con ustedes, amigos de Edición Digital. Y claro que sí, le pido a nuestro camarógrafo que me salgo de la toma para que vean. Estos son cientos y cientos de mamás que hoy vinieron a hacer un bellísimo cambio de imagen. Y justamente queremos entrevistar a una de esas mamás que la Fundación Daisy tan amablemente les está otorgando estos cambios de imagen. Mujeres nuestras, trabajadoras, con niños, con esposos. Nos acompaña Verónica Román. Mira qué linda la están dejando, Verónica. Gracias. ¿Cómo te sientes de recibir este cambio de imagen? Me siento muy, muy especial. Es muy importante para mí, para mi personalidad. Para tu autoestima, ¿verdad? Para tu autoestima. ¿Cuántos niños tienes? Que me contabas hace un rato. Tengo tres. ¿De qué edades? Uno de 16, uno de 12 y mi nena de 3. Por supuesto, estás todo el tiempo pendiente de ellos, de tu casa, de tu hogar. Y a veces no tienes tiempo para arreglarte tanto, ¿verdad? No, yo trabajo, de mi trabajo, pues, atiendo a mis hijos, estoy en la casa. O sea, siempre para ir para abajo con ellos. Estás quedando preciosa. Qué bueno que tomaste ventaja de este programa. Y de nuevo, es la Fundación Daisy la que está haciendo posible este precioso evento. Y quiero ahora que miren cómo han quedado muchas de nuestras mamás, que han quedado espectaculares. Mírenla. Además de ello, muchas son sobrevivientes de cáncer. Todas son sobrevivientes de cáncer de seno. Miren qué preciosa. Las han dejado. A ver, véngase por aquí a que nos luzca este vestido que le han entregado. Mira qué hermosa nos quedó. ¿Una vuelta, por favor? Claro que sí. Y bueno, de nuevo, Dianita, muchas de estas mamás son trabajadoras, no tienen tiempo. Están realmente contentas de que les hayan hecho este gran cambio de imagen. Y bueno, desde el Swiss Hotel, que es donde se llevó a cabo este evento para todas las mamás que respondieron a la llamada de Univisión, nos despedimos. Vamos a regresar con ustedes, pero de nuevo, con este ramillete de hermosas mujeres trabajadoras, celebrando el Día de la Madre, gracias a la Fundación Daisy. Un beso para todas. Y bueno, nos despedimos para Edición Digital. Están hermosas, la verdad. Se merecen todo esto y muchísimo más. Gracias por todo lo que hacen por nosotros.